de la lucha, la conciencia del cáncer de mama, tenemos la agradable visita de la doctora Yvette Rodríguez, quien es oncóloga clínica, pero previo al contacto con nuestros auspiciadores, pues, Dianney dejó una pregunta en el tintero. Hice un planteamiento doctora sobre sobre esta terrible enfermedad y y de verdad que la ciencia hasta donde nos puede brindar con sus avances cosas alentadoras, hasta donde hemos avanzado con los tratamientos, hasta donde una mujer pudiera decir que se aferra a Dios y a los avances de la ciencia, de la medicina, para enfrentar esto. Hemos avanzado en este sentido. Sí, la industria farmacéutica ha hecho mucha lucha por establecer manejos y herramientas de detección. O sea, todo el dinero a veces va involucrado a establecer herramientas de detección, pero desafortunadamente no tenemos mayores avances, mayores avances por encima de la mamografía, por encima de lo que es una resonancia de mama, o sea, no tenemos mayores avances, excepto en el grupo de pacientes que tienen cáncer de mama genético. Ya los que tienen cáncer de mama genético, se le hacen unos estudios moleculares genéticos y eso sí se identifican cuáles pueden presentar cáncer de mama. Sin embargo, lo que son de otra etiología, los esporádicos, que el mayor porcentaje de pacientes no tenemos todavía mayores avances. Desafortunadamente no tenemos avances nuevos en prevención, pero sí tenemos muchos avances en tratamientos sistémicos. Ya una paciente que se, desafortunadamente le regresa la enfermedad, tiene recurrencia, ya tenemos varios modelos de tratamiento que pueden ser recibidos por el paciente. Tenemos una primera línea, una segunda línea y una tercera línea que van a ayudar a que el paciente mantenga la calidad de vida. O sea, tenemos un sinnúmero de tratamientos a los cuales la paciente puede estar expuesta después de que esa paciente, después de estar libre de enfermedad, regresa a la enfermedad sistémica. La pregunta de Bianney me quedó perfecta como pie de amigo, ¿hasta dónde ha llegado la ciencia? Cuando la ciencia llegó, ¿hasta dónde la fe nos lleva? Esa paciente que con un diagnóstico, si entra la oración, si entra un estado de vida, de relajación, de cambios en su vida, una vida más centrada, más apegada a ese encontrarse con sí misma, cuando la ciencia, hasta donde la ciencia llega, ¿a dónde me lleva la fe? Los pacientes regularmente, las sobrevivientes o que están libres de enfermedad, usted la ve son pacientes que se ven felices, usted la ve con sus pañueletas, que ya sobrevivían, ya están, que completaron un tratamiento sistémico, que completaron una cirugía, que completaron todo este proceso, ¿cómo les cambia la vida? ¿Cómo valoran cosas? ¿Cómo se ríen de algo sencillo y cómo ellas mismas se sienten mejor? Usted es una paciente que apenas se expuso a un tratamiento que ya lo completó, ¿cómo quiere ayudar a la otra? ¿Cómo se ve esa forma de ayudar, de darle apoyo y de darle soporte? Regularmente es una paciente que llevó un tratamiento difícil, que llevó un medio de, inclusive se desaparece del trabajo, hay falla en la familia y llevó un proceso difícil medicamentoso y personal y emocional, entonces todo eso regularmente después del tratamiento ya la paciente se siente mejor, se involucra a su vida cotidiana y acude al trabajo y se maneja mejor con el resto de la familia. Y si en la parte emocional, a pesar de que los estudios no me puedan comprobar que una paciente positiva le va mejor, si vemos que la paciente que tiene una actitud positiva y que se aferra a la vida le va mejor en comparación con una que se tiende y dice no, me voy a morir. Y es justamente ese momento y ese rol emocional, ¿cómo uno ve la diferencia? Me preguntan, pero demuéstrame eso, no se demuestra, pero uno lo ve en cada paciente. La paciente que sonríe, yo tenía una que corría cinco kilómetros y me dijo, doctora, yo podía un maratón, y yo, ¿qué maratón? Sí, porque yo estoy corriendo cinco kilómetros, y yo, ¿cómo está corriendo? O sea, en plena quimioterapia, y a esa paciente le fue mejor, y es la actitud, la actitud influye mucho en los resultados oncológicos a pesar de que clínicamente no esté demostrado. Hay un, el quien fundó la logoterapia, Víctor Bandl, que es una, un enfoque que él trabaja con el darle un, 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 reorientar tu vida con otro sentido. Y él fue un sobreviviente de, de los campos de los judíos con el tiempo de la, de la guerra víctima de los alemanes. Él dijo que él pudo salir porque él comenzó a darle un resentido a su vida. Exacto. Él comenzó a darle, él decía, bueno, me llevaban, estaba preso, detenido, me llevaban esa sopa que algunos se le encontraban asqueantes. Yo comencé a buscarle, a ver la belleza que había en la sopa. Y decía, si me comparo con los que han muerto o los que no pueden comer por los golpes, tengo una oportunidad y una bendición. Y caminar, o sea, ver esa vida con sentido, eso le permitió afrontar esa, esa etapa e incluso ganar premios por los aportes que hizo a través de la sanación, o sea, personas con problemas psicológicos. Sencillamente la única terapia es comenzar a que esa persona descubra cosas positivas en su vida. Exactamente. Y eso está, vemos pacientes, o sea, uno lo vive día a día. O sea, yo no puedo decirle qué justificación, ni qué molécula, ni qué ciencia justifica eso, pero sí vemos la actitud de la paciente frente al tratamiento, frente al diagnóstico, el apoyo familiar. O sea, la paciente que tiene apoyo familiar, usted ve que se siente mejor y que está más apegada y es más positiva. Sin embargo, una que no tiene esa ventaja, sí vemos que no le va tan bien. Doctora, hay un aspecto de la prevención, antes de irnos, ya nos quedan unos minutitos. El estilo de vida pudiera ayudar en cuanto al aspecto de la prevención, comer de la mejor, de la manera más saludable. Usted tocó un punto ahorita de la obesidad, de tratar de estar en su peso ideal. Esto pudiera ayudar a que una mujer pueda retardar la aparición de la enfermedad o no llegar a padecerla. Es correcto porque la obesidad se asocia, hay un estado de obesidad relacionado a un proceso hormonal. Entonces, el estar obeso contribuye a que ese proceso hormonal se desorganice y pueda generar riesgo de cáncer de mama. Entonces, estar, hacer ejercicio, tener un peso ideal, disminuir el consumo de alcohol, todas esas son medidas preventivas sencillas que puede someterse cualquier ser humano, cualquier mujer y que está demostrado que disminuye el riesgo de cáncer de mama. Otra modalidad, la lactancia. La lactancia, por encima de seis meses, también disminuye el riesgo de cáncer de mama, que a veces hay tabú que las mujeres no quieren lactar y vemos que la lactancia, el simple hecho de lactar por encima de seis meses, disminuye el riesgo también de cáncer de mama. Interesante, interesante, de verdad que sí. Tanta luz que la doctora ha arrojado en este tema, Mildred. Un tema tan interesante y tan inquietante a la vez, doctora, porque cuando usted explica de estadísticas, por ejemplo, en República Dominicana, por esa estadística usted nos hablaba antes de iniciar el programa, que son similares en otros países, nos pudiera explicar esto antes de... Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos que es la primera, la incidencia de cáncer la primera causa de mujer, cáncer de mama, como un 29 o un 30 por ciento. Y es justamente cómo hemos avanzado en los, en la paciente no acudía al médico, la mujer era más, más reservada, pero ahora ya tenemos mujeres que son más, más liberales y acuden de forma más temprana a un sistema de salud y es por eso que vemos mayor incidencia. Yo no creo que ha variado el número de casos, sino la capacidad de la detección. Entonces eso hace que aumente la incidencia. Y vemos un 30 por ciento de causa de cáncer en Estados Unidos, en Europa, y casi manejamos la misma estadística en este país. Doctora, para consultas con usted, ¿a qué número? Yo estoy en Rodi, en la red oncológica... Con el doctor José Ramírez. Un beso y un abrazo, y un reverente ante un talento, y bueno, es un ser humano de colección, sí. El doctor José Ramírez es un ser humano de colección. Y quien quiera comunicarse con usted, consultarse con usted, ¿dónde hacerlo? Yo también estoy en el INCAR, en el INCAR, en la consulta pública y en la consulta privada. Doctora, mil gracias y que la vida le dé la oportunidad de llevar mucha orientación para que justamente la prevención sea el principal tratamiento para la población. Gracias por venir. El cáncer no debe temerse, ir a la consulta, hacerse su autoexamen, la mamografía y todos los estudios, el papá Nicolau, también para prevenir enfermedades. A ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado. Y como siempre me despido, deseándoles a todos que Dios derrame infinitas bendiciones de manera especial en todos los hogares de la República Dominicana. Tengan todos y todas un feliz resto de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!